La Voz de la Coba La Voz de la Coba Baila de cumbia Cumbia Lorana Ay, baila de cumbia Cumbia Lorana Me quito la guana Me quito la guana Cumbia Lorana La Voz de la Coba Cumbia Lorana La Voz de la Coba Me quito la guana Me quito la guana Me quito la guana Me quito la guana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!